Culminó una etapa de retos y aprendizajes para los 364 estudiantes que en este curso se convirtieron en licenciados, ingenieros y graduados de los programas de ciclo corto. Llegar a la ceremonia que denominaron Aniversario 65 de la Revolución implicó el esfuerzo, la consagración y el estudio de generaciones que hoy revolucionan una sociedad en permanente transformación económica, así como social, dijo la doctora en Ciencias Orquídea Urquiola Sánchez, rectora de la Universidad de Cienfuegos. También la máxima autoridad académica significó los aportes de los egresados en los diversos ámbitos de la provincia, con un rol fundamental en el desarrollo de programas y proyectos sustentados en ciencia e innovación. Fueron merecedores del título de oro los estudiantes con una brillante trayectoria docente en las diferentes facultades y carreras. En tanto, los organismos de la Administración Central del Estado y asociaciones de la provincia entregaron los premios especiales a los que se destacaron durante sus prácticas pre-profesionales en ese imprescindible vínculo entre la universidad, la empresa y la gobernanza territorial. Y quiero dar gracias al excelente claustro de profesores y profesionales que incidieron en mi formación, los cuales me motivaron a seguir adelante y comprender la importancia de los gestores socioculturales para mejorar el futuro de nuestro país, capaces de impulsar investigaciones sociales que logren el desarrollo sostenible y sustentable de nuestras comunidades y asentamientos. Asumirán en lo adelante el desafío de acompañar a la provincia en los más complejos tiempos que vive en la economía y la sociedad Cienfuegueras. Mayelín del Sol, Noticias U.